Así es, estamos muy contentos y aprovecho para saludar a todos los cesarenses, a los hombres, las mujeres, los trabajadores, los jóvenes que quieren todos ellos, los niños, los afrodescendientes, los indígenas, nuestros campesinos, todos ellos quieren un nuevo tiempo para el Cesar y es el nuevo tiempo que inicia con nuestra inscripción como candidatos a la gobernación del Cesar. Con toda esa alegría, con todo ese optimismo acudimos a la registraduría a oficializar nuestra candidatura porque además es una candidatura de convergencia, estamos los verdes pero también están los azules del Mira, está la gente de dignidad y compromiso, está el partido político en marcha de color rojo. Así que este fue un momento también multicolor como debe ser también el nuevo tiempo que vamos a inaugurar el próximo primero de enero del 2024. Nuestro programa de gobierno además es una convocatoria a que gane la gente, no a que gane un clan o una familia, sino a que ganen los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que necesitan enfrentar y superar el hambre, que necesitan reducir la pobreza, que necesitan tener un empleo digno, una pensión digna, que necesitan vivienda, que necesitan agua potable, saneamiento básico, que necesitan vías para poderse mover por todo el departamento, enfrentar la crisis climática, con desarrollo sostenible, con una agenda verde, reforestando, recuperando nuestro patrimonio ambiental, implementar un modelo de transición energética para convertir el sol que tanto nos agobia a veces en fuentes de energía, pero además para convertir el Cesar en una gran empresa, en un gran sitio, en un enclave de productos para las energías limpias, de paneles solares y demás insumos para la producción de energías limpias. En cuarto lugar, vamos a consolidar al Cesar en una potencia cultural del Caribe y de Colombia para el mundo, no solo en música, y no solo en música vallenata, en todas las expresiones musicales, en todas las expresiones del arte, de la cultura, de la artesanía, y finalmente una estrategia de seguridad humana para poder vivir sin miedo, para poder vivir seguros y para poder disfrutar nuestra alegría y nuestras libertades con entera confianza y con absoluta seguridad.